Muchas gracias por estar en Salud y Vida. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y así puedas disfrutar de mucho mayor contenido. Hoy te vamos a hablar de Baikuten. Baikuten consiste en una combinación de dos ingredientes activos, el clotrimazol y la betametasona. Estos ingredientes se utilizan comúnmente para tratar afecciones de la piel, como afecciones fúngicas y problemas inflamatorios. Algunas de las enfermedades que se puede utilizar Baikuten son dermatitis por contacto, dermatitis seborreica, dermatitis atópica, infecciones fúngicas de la piel y picazón. ¿Cómo se debe utilizar este medicamento? Antes de aplicar, Baikuten asegúrese de lavar y secar bien el área afectada de la piel. Aplica una capa delgada de Baikuten sobre la parte afectada. Masajea suavemente para asegurar de que la crema o ungüento se extienda de manera uniforme. Por lo general, se aplica dos veces al día, por la mañana y por la noche, o según lo indique el profesional de la salud. ¿Cuánto tiempo se debe utilizar? En general, los corticoesteroides tópicos como la betametasona deben usarse durante un periodo de tiempo limitado para evitar efectos secundarios. Sigue las indicaciones de tu médico en cuanto a la duración de este tratamiento. Finalmente, los efectos secundarios podrían ser irritación de la piel, enrojecimiento, sequedad de la piel, adelgazamiento de la piel y reacciones alérgicas. Una vez más, muchas gracias por haber visto este video. Recuerda suscribirte para así llegar a más personas. Gracias por ver el video.